Asesinado por el cielo, entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos. Con el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo. Con los animalillos de cabeza rota y el aguara pienta de los pies secos. Con todo lo que tiene cansancio sordo-mudo y mariposa ahogada en el tintero. Tropezando con mi rostro distinto de cada día, asesinado por el cielo.